El Campeonato Mundial de Voleibol de Playa Tlaxcala 2023, que se desarrollará del 5 al 15 de octubre, fue presentado este fin de semana en Acapulco. Durante el acto, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, y su parte de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, dieron a conocer que habrá 216 partidos que podrán ser vistos por 166 millones de personas en más de 80 países, mediante transmisiones en vivo. Hoy les invitamos a vivir de manera diferente, como parte de una estrategia que promueve la Federación Internacional de Voleibol, al fomentar también este deporte en ciudades de todo el mundo, que no colindan con más, pero que sí gozan de una gran herencia histórica, arquitectónica y cultural. La gobernadora Evelyn Salgado dijo que el Campeonato de Voleibol será un evento histórico para Tlaxcala y para el país. Si le va bien a un estado, le va bien a nuestro país, y eso es lo que queremos, que le vaya bien a México, que nos apoyemos unos estados a otros. ¡Cuatro, tres, dos, uno! Señoras y señores, ese es el trofeo que está en disputa. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.